María de los Remedios de Escalada María de los Remedios Carmen Rafaela Feliciano de Escalada de La Quintana nació el 20 de noviembre de 1797 en Buenos Aires en el seno de una familia de la alta sociedad Antonio José de Estrada Zarría, su padre era un acaudalado comerciante que en 1810 llegó a ser miembro de la Real Audiencia estaba casado con Tomasa Francisca de La Quintana y Aueis madre de Remedios, considerada una de las patricias argentinas quien también junto a su marido participaron activamente de una u otra manera en los acontecimientos de mayo Remedios creció en este ambiente de alcurnia veladas con amigos y tertulias con música y minué pero que también era lugar de reuniones de aquellos que miraban a la revolución como única salida para el progreso de Buenos Aires es así que concurrían a estas fiestas comerciantes, políticos y militares en el otoño de 1812 se une el tiempo y el destino para hacerle una jugada inesperada una sorpresa para la niña Remedios y su familia ya que en una de esas tertulias se cruzará con un teniente recién llegado al río de la plata que con galardones traídos desde España pasa a ser parte casi definitoria de la revolución la historia escolar dirá que sus miradas se cruzaron y ahí mismo sintieron que el amor los invadía a ambos la niña y el soldado y que ya no serían las mismas personas pero si nos ubicamos en tiempo y espacio nos daremos cuenta que a comienzos del siglo XIX una dama de alcurnia no tenía decisión sobre su vida y menos a la hora de elegir un pretendiente con aspiraciones de marido generalmente estos matrimonios eran arreglados por los padres ubicando a la niña en aquella relación que le diera beneficios a la familia ya sea económica o políticamente por eso no podemos dejar de ver cierta conveniencia en este enlace tanto para el libertador que lograba entrar en los círculos de la clase privilegiada como para la familia escalada que incorporaba a su seno militar de alto rango y prestigio pero esto no solo fue visto por San Martín sino también por Carlos de Alvear y su esposa Carmen Quintanilla quienes tendieron los lazos para que esta relación se consumara y así fue que el 12 de septiembre de 1812 se celebró el matrimonio en la iglesia de la Merced situada en Reconquista 207 en plena Cintiporteña y no por casualidad fueron testigos don Carlos de Alvear y su esposa Doña Carmen pero al poco tiempo comenzaron las penurias para esta joven esposa que debía despedir a su marido el cual marchaba en misión a tomar el mando del ejército del norte quedando en Buenos Aires aguardando su regreso esto se repetiría ya que su esposo era un militar de acción y la realidad marcaría que San Martín más de estar casado con su esposa estaba casado con la guerra recién el 10 de agosto de 1814 cuando el libertador fue nombrado gobernador de Cuyo se trasladaron a Mendoza periodo en el cual vivieron sus mejores épocas y fue el tiempo en que estuvieron juntos sin interrupciones allí nació su única hija Mercedes Tomasa el 24 de agosto de 1816 aunque la fecha exacta no está confirmada pero como curiosidad digamos que fue inscripta con nacionalidad española esto se debe al principio de Ius Sanguinis derecho de sangre que dice que queda a criterios jurídicos el adoptar la nacionalidad por su filiación aunque el lugar de nacimiento sea otro entendamos que tanto José Francisco como María de los Remedios habían nacido en una colonia española por lo tanto era territorio español Mercedes fue bautizada en la catedral de Mendoza y fueron sus padrinos José Álvarez Condarco y Josefa Álvarez mientras tanto el libertador comenzaba a organizar el ejército de los Andes y entre sus soldados se encontraban los hermanos de su esposa Manuel y Mariano Remedios colaboró con la organización de la donación de joyas y bienes por la causa como así también en la confección del estandarte que llevaría el ejército en su campaña pero poco a poco una cruel y mortal enfermedad comenzó a minar su salud en enero de 1817 San Martín comienza su empresa dejando su bar conyugal al que volvería solo en algunas ocasiones debido a estas idas y venidas y antes de emprender el viaje a Lima en 1819 toma la decisión de enviar a Remedios y a su hija Mercedes a Buenos Aires aunque los motivos no son tan claros algunos historiadores hablan de no querer dejar sola a Remedios que se encontraba enferma con su hija y que al enviarla a Buenos Aires estaría al cuidado de sus padres la otra versión es que ante una eventual derrota del ejército de los Andes los realistas podrían atacar Mendoza y al enviarla a Buenos Aires la resguardaría de una posible invasión Remedios vivió en casa de sus padres hasta que por recomendación del médico de la familia se instaló en una quinta a las afueras de la ciudad por la zona de donde hoy es Parque Patricios propiedad de un medio hermano al morir su padre Antonio de Escalada en 1821 su enfermedad se agravó y finalmente el 3 de agosto de 1823 María de los Remedios de Escalada fallece esperando el regreso de su marido tenía tan solo 25 años si bien el general San Martín se encontraba en Mendoza en agosto de 1823 al pretender regresar a Buenos Aires para poder ver a su mujer que se encontraba en sus horas finales Estanilao López lo alerta de gauchos y malandras enviados a interceptarlo en el camino para terminar con su existencia ante estos acontecimientos San Martín pide autorización al gobierno de Buenos Aires para que le permitan ver a su esposa en sus últimos días pero el permiso le fue denegado a pesar de las advertencias San Martín decide viajar pero ya era demasiado tarde en medio de las injurias y difamaciones decide entonces recoger a su hija Mercedes de 7 años de edad que se encontraba al cuidado de su abuela materna quien nunca le perdonó su abandono y parten rumbo a Europa María de los Remedios de Escalada de San Martín estuvo sola la mayor parte del tiempo en que duró su matrimonio fue la esposa y amiga del libertador y participó activamente de la sociedad patriótica y en el complot de los fusiles donde confluyeron las damas patricias influyentes de la época San Martín antes de viajar manda a construir un monumento mortuorio en mármol en el cementerio de la Recoleta donde descansan los restos de su esposa Remedios allí reza aquí yace Remedios de Escalada esposa y amiga del general San Martín la Orienne Denise de Escalada directe el tema real para aconsejarlo la abuela Gracias por ver el video.